Ayer la vi Juan Magán, Madrid ¿Cómo? En la calle de Madrid En Cata, la República ¿Cómo? Mister todo el mundo Y esto para todas las locas que vemos We see more time to see the love See what I need now with the girls This girl She can dance over fever Every night is like me in the world Juan Mute Con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí Fueron los días más felices para mí Ayer es alguien, ayer no cura Con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí Fueron los días más felices para mí Ya tú sabes que la música es muy bien Todos nosotros viene por todo el mundo Millonario no, millonario si no Quieno ahora pero damos un segundo De Madrid a Miami al patio Juan y el Cata de Cacho No te preocupes que todo lo que tú Supercovici de Harry Huckie en Golubi Mami, obviate de lao y juega con la paletita Dita que tú eres finita, tú salvo que eres una finita Que las más finitas son las más joditas O deja la mala chiquita Ah, sí, que ayer te vi por ahí Ayer es alguien, bailando por ahí Con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí Fueron los días más felices para mí Ayer es alguien, bailando por ahí Con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí Fueron los días más felices para mí Ayer es alguien, bailando por ahí Rindy y de Tamarí Estamos bateados, vamos a hacerlo ahí Bajando compañía para celebrar Mujeres pa' ti Mujeres pa' ti Mando desde el frente, me veo en la pista Bailando mi mambo, tuve una sonrisa Aprieto el DJ, sube la bocina Pa' que ella lo baile conmigo en la pista Bailando tú y yo, vamos a recordar Este momento barcanos, que nunca vamos a olvidar Un momento barcanos, que nunca vamos a olvidar Bailando tú y yo, con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí Fueron los días más felices para mí Bailando tú y yo, bailando por ahí Con sus alfías en la calle de Madrid De una como alguien que lo conocí En esa como alguien que lo conocí Con sus alfías en la calle de Madrid Y aún no me va a olvidar El DJ con la calle de Madrid Dimey y CNN A con sus alfías en la calle de Madrid Dimey y decisión A con sus alfías en laались Gracias.